Una vez más Mucho más fuerte si cabe La vida es un hilo en equilibrio que al separar Dos puntos equidistantes Puede acercarles Y cada día juntos Haciendo solo un metro más Se necesita todo Todo lo bueno y lo malo que tengas en ti Aunque después te baste una sonrisa para fundir Todo un invierno de hielo Para empezar desde cero Porque no hay Un límite para nadie Que dentro de él Tenga valores eternos No hay más misterio No somos ángeles No nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente corriente de cualquier ciudad Canter Cante Oh 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 Prueba y verás Que siempre hay algo nuevo dentro de ti Para empezar otro vuelo Directo al cielo No somos ángeles, no nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente que unida lo cambiará Antes de esto nos caímos del cielo La gente que busca el amor verdadero Gente que quiere un mundo sincero La gente que unida lo cambiará Unida lo cambiará Lo verá Gente que luchará Unida lo intentará Lo verá Gente que arriesgará Unida lo logrará Lo verá Gente que cambiará Gente que amén Gente que amén Gente que amén Gente que amén Gracias.